¡Suscríbete al canal! 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 yung alaño Oh, hapo naman Pag may buta sa gilid la gilid nalang yung kaldero Hindi nakasentral ako yung 25 Hmm Ikianda natin Manok Masa-usawa Huwulang yung ala nalala Pantito ka Hmm 45 days yung malalaki yan Oh, tsaka malaman Yan, ano lang yan? Native Native lang Pag native, mura lang Pag 45 days, mahal nga na Oh Makakapaan yung naman May gulo Pagkatunaw na yung yelo Hindi pa Hindi pa naman tunaw Dala walang pala yung baso Para itasalim na lang Para gano'y naman yung Dito ang siya Dito ang siya Pagkatunaw na Pagkatunaw na yung ulam Para may tira pa Hmm Dito ang kanin Dito ang kanin Dito ang kanin Dito ang kanin Pagkatunaw na Muray Dito ang kanin Dito ang kanin Dito ang tai Dito ang takpan Ayan, yung tantan Amo, yung mamaya naman Yung mamaya Tama lang yung ano nya Gracias. 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 Gente digite lang dito no. Patiiado lang dito no? 52. Tamo kayak gano! 2 fans. 2 fans. No se sabe cómo se está en el camino. ¿Puedo ir a la boca? No, no, no. ¿Puedo ir a mí? ¿Puedo ir a mí? Sí, ¿puedo ir a la otra? Sí, ¿no? No, no, no. No, no. ¿Puedo ir a la boca? 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 ¡Ah, no! ¿A dónde va? Puedo ir a la boca. ¿Puedo ir a la boca? ¿No? No es un rato. ¿Puedo ir a la boca? ¿Ya? ¿Tú sabes? ¡Suscríbete al canal!